Claudio Morera, entrenador del Villa de Tercera. Se ha vencido al Ibarra, un partido muy difícil, pero un fruto muy importante. Sí, la verdad que hemos conseguido tres puntos importantísimos. No son tres puntos, si lo mira bien son cuatro puntos porque le hemos ganado en el gol a Verá. Y no solo los tres puntos, sino la autoestima. El equipo ya necesitaba, después de estas tres derrotas consecutivas, un resultado bueno y jugando bien al fútbol. Así que hemos conseguido, ayer conseguimos, hicimos pleno. Hicimos pleno porque aparte de ganar, jugamos bastante bien y fuimos justo vencedores. Ante un rival que es de la liga nuestra, pues date cuenta de la... Creo que vamos a afrontar la otra final que tenemos, que es el domingo aquí, con bastante moral y con muy buenas perspectivas.